Hola chicos y bienvenidos, estamos de vuelta otra vez más en Farming Simulator un día más en este caso dando continuación a algo que seguramente os debería de sonar y si no ya estáis yendo de cabeza a la lista de Farming porque estamos echando bastante de menos a Arnau pero con nuevos invitados en nuestro server como ya sabéis que tuvimos en el anterior vídeo y sencillamente estamos continuando el tajo donde tenemos ahora un cambio de roles, tenemos a Robert por aquí en la cosechadora listo para cosechar, hola Robert ¿Hola? Vale, eso Ahí está, sí, lo he dado por un saludo y luego tenemos ahí detrás, sí, me subo en el tractor, ¿qué pasa? Tenemos ahí detrás a Ekaich preparado esta vez para ir detrás de la cosechadora porque vamos a hacer colza esta vez así que irá directamente detrás cultivando, hola Ekaich Hello Y luego tenemos a Ramón pegando brincos que esta vez pues nos hemos decidido al final que él vaya sembrando otra vez más por la parte de atrás así que hola Ramón Hola Y ahí voy Eso, y eso es todo, puedes montar a tu tractor, ¿te has dejado las llaves? ¿Las tengo yo? Sí, voy a tener que bajar, ah, ah, las tienes tú No sé, no sé, si quieres que te las dé, a ver, ¿dónde está el botón de dar llaves? No, subirse encima no, dar llaves Ahí Ahí, 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 me la voy a poner Vale, y listo, y entonces yo en este caso soy el que queda rezagado, más que nada porque soy el jefazo así que el que menos curra Y me voy a ocupar en tanto del New Holland y del remolque, esta vez no tenemos que recoger paja porque llevamos colza Así que nada chicos, que podéis ir empezando cuando queráis Ah, aquí no era Sí, hay alguien que ya se está poniendo nervioso Vamos lento Vale, yo ya tengo esto acoplado, voy a subir esto un poquito, ¿cómo era? Ahí A ver quién le, a ver quién le planta frente a una cosechadora No pasa nada, no pasa nada Sí, vete con cuidadina a poder ser Yo voy a pasar por aquí despacito Porque lo que voy a hacer va a ser, Robert ya sabes, nos organizamos para que yo esté abajo con este tractor Vale Y básicamente tú cuando vayas hacia arriba estarás con el tubo en la izquierda O sea que me pongo en paralelo y listo Ok Joder, que hay cheres lento, ¿eh? Hombre, ¿no ves que va con las luces de avería? Ha pinchado Sí, es que estoy tan viejo que no puede más Está, hemos abusado un poquito de él, sí Y Siroc, bueno, que sepáis que tuvimos una tormenta hace unos días Y se han limpiado, como habéis podido notar en el anterior vídeo Se han limpiado todos los... La maquinaria que tenemos Así maravillosamente como ha ocurrido Nos estamos ahorrando el... Ese cacharro, el de agua a presión De lavar, que no veáis La karcher, sí La karcher, la hidrolavadora maravillosa Eso es, ¡onda! ¿Cómo narices he hecho eso? Eh... la N Vale, esto es nuevo ¿En serio se podía cerrar esto? Sí Vale, ¿y tiene algún sentido? Es decir, si no lo cierro, pierdo mercancía cuando voy rápido No No, no, pero es para que quede bonito Guau, qué chulo Vale, pues resulta que lo tenemos en la misma Que tengo la luz rotativa Muy, muy gracioso Pero, ¿qué ha pasado? Lo vas a ver en un momento cuando bajes, tranquilo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué narices hacéis? Menuda mierda de campo Pues que este campo sea para todas partes A ver, a ver, a ver Explicarles qué narices estáis haciendo Si, eh, Kate, si tú ya tienes La suela No, se me ha dejado un cacho sin hacer Ah, vale Ahí se me ha quedado un cacho Porque como esto se va para todos lados Sí, sí, esto... Joder El 38 ya sabéis que es el más entretenido Y lo dicho ¿Para qué te vas a comprar un E30 pudiendo comprarte esto? Sí, si lo pasas mal Ramón sembrando Me puedes decir Te echo una mano Que hasta que configuréis el mando En esta 38 vas a sufrir un poquito Sí, el mando ya veré Bueno, intentaré la semana que viene Ponerme a ello Dios, no puede con su vida Trabajo en fila, madre mía Robert, ¿cómo vas de capacidad? 43 Me da para subir y bajar Tranqui Vale, hecho ¿En serio? ¿En serio? Joder Vete para atrás, por favor Ahí se va a quedar A ver, compa... Luego me gusta que me haya tocado la cosechadora Desde luego Y encima sin hilera y paja ni nada Que no tienes nada de lo que preocuparte Cuando necesites ayuda me dices y ya estás Joder, le caes Bueno, como me aburro voy a correr un rato Pues nada Que así os he hecho... Os voy revisando como jefe que soy A ver cómo me siembras Mejor que lo que cultivan otros Ahora te voy a borrar todo lo que has hecho Por comaturas Madre mía Como hagas eso Ya te digo Que vas a borrar la mitad de lo que ha hecho el pobre Ramón Madre mía Si se ha cultivado Si se ha llevado Mira que esos tío Está quedando perfecto Mira el pedazo de burka que ha quedado por aquí Finísimo Madre mía Ah, la es la ha solucionado Y yo mientras a mi bola Si De burka vete bajando Vale, pero si puedo bajar el doble de rápido Que tú, tú tranquilo Ya, 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 ya lo sé Esto es mucho mejor rápido Y sin mirar Por lo que estoy viendo Hombre, lo de sin mirar Arregla bastante las cosas Es que no quiero ni ver la S Que habrá quedado por ahí arriba No, no la veas Yo la estoy ignorando también Si Mi cabeza quiero hacer que Que no puede, que no puede, que no sube No me atropelléis a poder ser, eh Que yo estoy vigilando aquí La cosecha Guau En serio, Ramona ¿Cuánto tienes el control de crucero? No lo tiene No, no Le doy al cruz Lo que pasa que estoy a 7, 8 7, 8 Guau Es la velocidad de trabajo Como sufre, macho En la subida Vale, yo voy a por A por el tractor Hasta luego Y aquí voy yo con mi E30, chaval Me lo estoy pasando como un enano Siempre de lado Siempre de lado Sí, yo ya lo he hecho eso antes Nunca más No voy a poner el control Dime cómo va de atrás Que no veo un tordo Ahí está Ahí, justo Va Cuidado Ahí, vale Vale, pues queda bien Porque el margen que tienes Es justo el que necesito Para que no moleste a Kites Ostras, que me quedo parado Eh Una ayuda, por favor Ahí Que no puede Madre mía Le tengo que poner a 11 Para que tire Uy Uy ¿Eso lo habéis notado? Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho amago la luz A mí A mí también Y a mí también Guau Estamos aquí Esto Esto es Deporte de Alto riesgo Para nuestros ordenadores Sí A mí me ha hecho amago la luz Joder, qué pasada A mí sí No, a Sunor Le digo No, no, no Ya te digo Que la tormenta ya pasó Por el que hace siempre Sunor, fíjate en el remolque Un momentín ¿Puedes? Sí, espera Mira Ah, ya, ya lo sé Ya lo vi en el tutorial Ah, pues yo no tenía ni idea Qué guapo Pues es perfecto Porque como doy la luz rotativa Hasta luego Cuando Cuando voy por carretera Y eso Pues de madre Una cosa Has vaciado entero, ¿no? Sí, entero Ah, vale, vale Como seguías echando Digo, no sé si habrá dado o no Va a cerrar un poquito Joder, pues así da gusto La primera que juego con tanta gente Hola, eh Te lo tiras bien, ¿no? Sí, bueno Vosotros sois los que Los que podéis decir Hola el WhatsApp Los que podéis decir más cosas Porque al final yo Me va bien O sea, un poquito de lag tengo Pero no sé si es por la grabación Así que Apagad los móviles El pajarito quería hablar Va muy bien Va muy bien Sí ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, eh ¿Qué tienes flor? Acabo de ver En gorca, tío Eh, eh No me No me cultives la capa Un poquito de organización A ver ¿Qué ha pasado aquí? Eh, Kite Puedes levantar Puedes levantar Puedes levantar El de cultivar también, eh No sé No Comento Que luego me pasa Lo de la B y la V Ah, a ti también te pasa, eh No No es a mí el único ¿Por qué no lo subo? Bueno, vale Claro, pero, joder Lo ideal es subirlo, hombre Vamos a ser estrictos ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, gazo! ¿Sí? ¡Hala, gazo! ¡Guau! Pues es curioso Porque ahora sí que No estoy haciendo nada Ni siquiera No sé Igual me ha caído un rayo Aquí al lado Eso es, pero qué De no tener nada Ahora este Tenemos que mirar A ver si, Dworka Me puedes pasar El servidor a mí O de alguna manera No sé Se puede, se puede Tú tranquilo Pues me la tendrías que pasar Pues sí, es buena idea Sí, sí No sigas por ahí No sigas por ahí Madre mía Mañana mi casa Va a estar saturada De camiones Sí, sí Tenlo seguro Se cancela El convoy de mañana La ruta No, ruta Es ¿Cómo se llama? Tu pueblo, Orca No me acuerdo Lodio, Lodio De Lodio A Gijón Objetivo Matar a Robert Vamos a traficar Con más armas Que nunca Nos dejamos De chicas rusas Y todo eso Que llevábamos antes Y ahora vamos a llevar Todos a casa El primer convoy Lo de las chicas rusas Que acabaron siendo viejas Lo de los perros Que nos lo acabamos Comiendo Eso es Que fue Demasiado épico Lo de los neumáticos Que acabaron Todos pinchados Y lo del queso Que acabó Eso mierda Y el helicóptero Y el helicóptero Que no llegó A ningún lado Sí, sí Cuando llegó ya Era tan viejo Que ni lo querían Eso es No volaba yo creo Directamente Eso Se le caducaron Las hélices Oye Y a todo esto Ya que tengo tiempo Voy a echar un ojo Porque Bueno Me voy a salir de aquí Antes de que venga Kaiji Y me siembre A mí también Bueno Me cultive Y me voy a echar A un lado Y voy a echar un ojo A ver A las inversiones Y todo esto Porque No tengo ni idea De lo que guardamos Lo que hemos estado guardando Como no ha habido Eventos de Eventos especiales De De gran demanda Que siempre se me olvida El nombre Es un espectáculo Verte correr por ahí Gorka Sí, ¿no? Pero Pues básicamente Vamos a echar un ojo Para que os hagáis la idea Lo que estáis viendo brillar Bueno Parpadear Mejor dicho En el mapa Es una gran demanda Pero es una gran demanda De lo que Pues lo que siempre pasa Lo que no tenemos Que en este caso Es maíz Y creo que es por ahí En el norte Sí En la empresa de transporte Así que Voy a echar un ojo A qué más tenemos por aquí Porque hemos guardado Bastantes cositas A ver Tenemos ahora mismo Bastante trigo Tenemos cebada Estamos ahora Cosechando colza Para tener algo Por si acá Se daría una gran demanda Y bueno Básicamente Ahora la idea Es seguir ahorrando Sí que es verdad El tema del ganado Y las empacadoras Os voy a dar Ya que me lo habéis explicado Vosotros Kaich o Ramón Si antes ha hablado Ramón Pues si quieres Kaich ahora Explicar tú Lo de El tema de Pues cómo ves Lo del ganado Las ovejas Y las vacas Para tenerlo en cuenta Porque yo no tenía ni idea Así que si quieres explicarlo Te lo agradezco Pues lo de las ovejas Solo necesitan Hierba para comer O sea Una segadora Y el recogedor Que tienes tú Por ahí pululando Serviría para las ovejas Y las vacas Necesitan Paja Heno Hierba Y Una mezcla especial Que se hace Con ensilaje Paja Y heno Vamos Que tenía que haber sacado La El cuaderno aquí de notas Para apuntármelo Eso es Si 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 Es mucho Y lo de las Lo de las La empagadora Está hecho principalmente Para las vacas Claro Ahí está Ahí está la trampa Si Si Pues esa es Es ese Ah anda mira Un invitado En serio A ver A ver Robert Que has atropellado un gato Tío Te iba a haber dicho Que estaba aquí tumbado Y ya Y ya lo has cosechado Así que ya no hay problema Sigue vivo Sigue vivo Bueno Pues lo Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Lo que nos ha contado Keisha Al final Resume A cuentas Que no nos sale rentable Una empacadora Que era lo que tanto Arnau y yo Teníamos Teníamos ya bastante Planeado El hecho de ahorrar Ahora tendríamos ya fondos Para Para una Para una empacadora Y poder Pues aparte de recoger La paja Como estábamos haciendo Hacer pacas Que supuestamente Requiere más esfuerzo Ergo yo pensaba Que iba a dar más ganancias La cosa es que No va a ser así Así que Así que vamos a descartar La idea Porque básicamente Como ha dicho Keisha Solo sirve para El mantenimiento De las vacas Algo que es un Un enrollo muy guapo Así que lo dejaremos Por ahora Y la idea Levanta eso De Keisha Y la Pero es muy lento Si ya la he visto Ya la he visto Y la idea básica Ahora es Pues Invertir en otras cosas Así que ahora ya No me he empanado Gorka Que estoy al 90% Tío Wow Y que opinas Te da para bajar Uff No 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 Que va Sube sube Gorka Que quiero verlo Si voy a subir a toda leche No No pero Tendría que bajar yo Tío Uy perdón Toma Tendría que bajar yo Para descargárselo No no tranquilo Voy Subo Y lo descargas arriba Porque si no 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 hay forma No te voy a hacer bajar Para nada Tranquilo Te iba a decir Es una hora Si estaba atento Y no Estaba visto que no 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 es que se me fue Con el gato Y la risa Cuando estamos hablando Siempre nos pasa Madre mía Si es que subo más lento Que Kite Y voy al tope Lo malo es que Robert Por qué lado tienes el tubo Me tenías que haber dejado No voy a atravesar La paja Mientras me descargas Así que descárgame Que haya A ver A ver si calculo bien Que esta es otra Sí Sí va Bien Baje Echas para atrás tú Para no meterme en toda la Ahí está Vale Voy a subir el brazo Ahí ¿Al cuánto por ciento Le tienes el remolque? Nada Tú tranquilo Que aquí hay sitio Para todo Y está ahora El 25 Madre mía Bueno Con este campo La colfa Eso no lo vas a llenar Exacto Es una pasada Y no pues Lo de hacer Los fardos de paja Ahora Lo único que sería Es para En vista de un futuro Y que Si en un futuro Te fueses a dedicar A las vacas Pues para tener ya El trabajo hecho De los fardos de paja Pero si no lo ves Otra Sí A mí también tío A mí también tío Lo que Lo que Nos estáis escuchando Decir así locuras Y decís que narices pasa Es porque aquí Hay un tormentón de vértigo Y están Está ahora mismo La luz pululando Que en cualquier momento Podría caerse todo Y mandar al traste La grabación Que ahora mismo Pues no pasaría Gran cosa La verdad Daría por bueno el vídeo Así que si por lo que sea Veis que se corta de golpe Va a ser divertido La cosa La cosa es que Si no lo sabéis Yo vivo En Asturias Y ellos viven Bueno Yo odio En lo que viven siendo Bilbao y alrededores En Euskadi Sí Más o menos Estamos a unas cuantas provincias Y resulta que a mí Casi se me va Justo Igual que ellos O sea Qué pasada Estamos a Cuatro Tres Cuatro provincias Por ahí No lo sé No sé Pero está claro Que a suficiente distancia Como para Acomujarse bastante Con eso A mí también me ha gustado Uy Como hemos apurado Se acabo de ver A lo lejos Joder Tengo una bombilla Aquí al lado Que cuando cae Un rayo o algo Sea donde sea Está comprobado Que si cae En Euskadi A mí también Me afecta Entonces lo tendré Por guiado Lo tendré Por sabido Madre mía Bueno y lo que A ver Que haga memoria Que ya desde esto De recoger La colza y todo Se me ha ido la olla Estábamos hablando De las ovejas Sí que Por tanto Kites me deja bastante claro Que a nivel de ganado Las ovejas Podrían ser algo De tener muy en cuenta Él os ha dicho Que andamos planeando Alguna inversión Como podría ser La cortadora De césped Que mira Me voy a poner aquí Claramente Para que lo veáis Está aquí Entre las segadoras Son estas de aquí Lo malo Es que se necesitan Tractores realmente Potentes Para llevar estas Así que Ya echaremos un ojo A ver a qué tipo De tractores Podemos Podemos acudir Para Para eso Para Hacernos con un tractor Interesante Para también Poder ter capacidad Para algún invitado De más Como tenemos ahora mismo Esto saturado Y ya de paso Hacer frente a ese tipo De De tareas O de misiones Porque también hay misiones De De cortar el El césped Por la que nos Nos darían bastante Bastante dinerillo Así que habrá que Habrá que pensárselo Seguramente Oye 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 Oiga señor Seguramente Lo Lo valoremos Para Para siguiente Vídeos Y sea lo que sea Hagamos lo que hagamos Tranquilos Que Que lo grabaremos Para que estéis al tanto De todo lo que De todo lo que ocurre Por ahora Toca Toca ahorrar Y si que hemos notado Muchísimo la diferencia De tractores Que os puede Si os interesa algo Pues os lo puede resumir Ramón Si quieres mencionar Lo de los tractores Que hemos mirado Más o menos A ver si le echo un ojo Por aquí De De que dices De precios Si precios Y todo en general La valoración de ellos Si Pues que al fin y al cabo Lo bueno que tiene Ir cambiando de tractores Es que Los tractores del principio El mantenimiento Es muy caro Al día Entonces cuando vas comprando No tractores mejores Sino los siguientes tractores Sino los siguientes tractores El mantenimiento al día Va siendo más barato Pero lo que es en potencia Inicial Es mucho Es mucho mayor La de los tractores Del principio Pero claro Si al final Vas a tener muchos tractores Pues el dinero Que te van a costar al día Los viejos Va a ser mucho mayor Que los nuevos Con menos potencia Entonces eso ya Dependería de cada uno Si prefiere Mucha potencia Y muy caro O sea Mucha potencia Y más Eso es Y muy caro O no tanta potencia Pero Pero más barato El coste al día Eh Gorka prepárate Vale Hecho Pues si Básicamente es eso Así que Os estaba enseñando el panel Para que vosotros mismos Veáis un poco Todo el catálogo De los tractores Más o menos Asíquiles Aunque ya se nos salen De De nuestra capacidad De la capacidad económica Así que ¿Dónde estás? Vale Robert vienes por ahí Así que ese es el asunto Ya Ya lo explicaremos Cuando valoremos Y vayamos a invertir Porque seguramente Esa sea nuestra siguiente inversión Habiendo descartado El tema de las De las empacadoras ¿Qué ha pasado? Haciendo cachitos Que me había dejado Y es que lo voy a tener que ir a Rellenar Pero esto ya Lo voy a tener que ir a rellenar 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 No, pues ya me voy a llenar esto Buah, vaya forma de morir Detractor Si, el cage está sufriendo Ahí en su vida Bueno, no Lo que voy a sufrir yo Ahora va a ser más que la cosechadora Creo Voy a ir poniendo El cruise control A bastante más Por si acá Vete sacándome el tubo Y a ver qué tal A ver qué tal va esto Y con esta última subida Yo me quedaré aparcado Y daré por Por terminado todo esto Dale caña Aparca Bueno El gps que te pita ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, vale, vale Alcázame Alcázame Qué ironía Ahí No ves, ahora se muere Ahí está A ver Ahí, ahí, ahí Sí, sí Es que es curioso Porque como veis El control de crucero Lo tengo que subir Para que el tractor tire No es capaz de calcular De hecho, mira Me estoy muriendo, eh No, no Yo no puedo más No va en serio No va, coña Me estoy muriendo No puedo Espérame Ahí Casi te tragas a caiche Nada Está todo calculadísimo Eso es Está todo calculado Ahora ya Ahora ya Ahora ya calculo más o menos Vale, ahí ya Ahí ya En llano En llano No hay problema Claro, en llano No pasa nada Perfecto Pues Robert ¿Calculas que ya te va a dar Para terminar eso o no? Sí, sí Tranquilamente Sí, vale Sí, vale Pues entonces te voy a esperar Aquí arriba Lo dejo aparcado Aquí arriba Ahí está Madre mía Alguien está mareando el volante Chela Ahí está Apoyado Y lo dejo abierto Sí, mejor Ahí está Vale, pues nada Robert Cuando lo necesites Vienes para acá Que ya lo tienes aparcado Y listo Lo siguiente será Pues no sé Me daré una vuelta seguramente Para mirar misiones o algo Pero voy a dar por terminar El vídeo aquí mismo Porque como vemos Tenemos la 38 Da trabajo para largo Así que seguramente Que todo lo que estemos recopilando Tarde o temprano Salga una gran demanda Podamos venderlo Hagamos lo que hagamos Son ganancias que tenemos aseguradas Y seguramente O esperamos Sean suficientes Para al menos El siguiente tractor Y ya se verá Qué más podemos hacer Así que nada Chicos Que un placer Haberos tenido como invitados Seguramente estemos de nuevo En algún otro vídeo Pero de momento Por ahora Daros las gracias De venir por aquí Así que nada Si quieres despedirte Kaicho Lo que sea Y Ramón Igualmente tío Que ahora que te estoy enfocando Bueno Siempre y cuando Negociemos el contrato Ya volveremos O no El convenio Esto va Esto va por horas Cuantas más horas Pues más Clara se te vuelve la piel Así siendo Siendo tejanos racistas Ya sabes Cuantas más horas Menos cobras Qué penas Imagino que en el mapa De Estados Unidos Los trabajadores Serán negros Así Con los racistas Que son en algunas zonas Igual se han pasado Y nada Robert Que lo tuyo Ya sabemos Que seguramente Estarás por aquí Pero si quieres despedirte Por ahí andas Adiós Así que Lo mismo que todos Ya sabéis Si queréis más Y que tenéis cualquier duda En sección de comentarios Los likes se dieron un montonazo Y espero que a estas alturas Ya estéis suscritos Así que Lo mismo Adiós Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós